Pero sí personalmente. Si esto es para que no se entienda la orientación, por lo mejor se pierde en algún detalle, ver vencimiento íntegro significaría que la otra parte, si la ganamos, claro, pagaría... La integridad de las costas. Si la presencia de letrado o procurador, o ambos casos, no es preceptiva, uno asume su propio letrado. Consecuencia, no hay vencimiento íntegro porque obtiene todo lo reclamado menos el coste de su propio letrado. Mientras que si la reclamación supera los 900 euros y es estimada íntegramente nuestras pretensiones, no se desobtiene todo lo reclamado, sino que la contraparte asume el coste del procedimiento y, por tanto, nuestro propio letrado. Bien, entramos, aunque nos quedan pocos minutos para irnos a publicidad, pero bueno, brevemente entramos en el primer bloque. Los casos muy numerosos hoy en día de contrato telefónico. Eso en principio sería válido, el contrato, el sí que éramos por teléfono. Vamos, en principio hay que tener en cuenta que nuestro derecho en materia contratual es espiritualista, es, digamos, informal. Por tanto, en los contratos debemos diferenciar lo que es el documento de lo que es el contrato, el acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades basta que sea oral, si los contratos pueden ser verbales. El problema de hacerlo verbalmente es la prueba. Por tanto, ¿cabe la posibilidad de que se haga un contrato verbal y, por tanto, grabado en una conversión telefónica? Sí. Evidentemente, eso es posible. Problema de prueba, problema de garantías. Consecuencia, que va a dar lugar a unas reclamaciones judiciales más complejas. Va a dar unas pruebas de prueba mayores. Ahora, evidentemente, es posible un giro contractual meramente verbal, sin duda. Pero eso de cara, por ejemplo, demandarnos la empresa por incumplimiento del pago de facturas o de servicios que supuestamente hemos contratado, lo va a tener más complicado. Evidentemente. Por desgracia, la realidad de la práctica judicial está demostrando que las compañías suministradoras, en este caso todas las de telefonía, que utilizan mucho sabía, están acudiendo a los tribunales por cantidades ínfimas. No directamente en ocasiones, sino mediante la cesión de sus créditos a empresas de factoring, que a su vez son las que reclaman, pero en el giro habitual de los juzgados, en concreto los de Ferrol, se están viendo reclamaciones de empresas de telefonía por cantidades muy pequeñas. Con el problema, evidentemente, de acreditación, pero también el problema de que muchas veces el servicio se ha prestado. Con lo cual, digamos que también hay un deber de diligencia por parte del consumidor de no dejar pasar, no dejarse abandonar. Hay que documentar todo lo que hace. Cuando uno quiere dar de baja un servicio, hay que dejarlo documentado. Hay unos trámites ya establecidos para ello, pero la diligencia en ese sentido es de ambas partes. La empresa tiene una obligación mayor en cuanto empresa, en cuanto ente, pero el ciudadano consumidor no debe abandonarse, debe tomar todas las cautelas. O sea, que esa especial leyenda urbana que aconseja que por una factura uno lo deje que no le van a demandar es falsa. En este momento, por desgracia, la situación de crisis es falsa. Nos encontramos que muchas empresas, por deudas ínfimas, y estamos hablando de reclamaciones de 100, 150, 200 euros, que son antieconómicas si las efectúa directamente la empresa, están reclamando igualmente. La vía es esa. Lo que hacen es vender paquetes de créditos a empresas de factoring, con descuentos como es obvio, y es la empresa de factoring la que se encarga de la reclamación. Si están llegando los juzgados, reclamaciones de cantidades muy pequeñas, muchas de ellas no prosperan, gracias a Dios, porque no tienen fundamento, pero otras sí. Y en todo caso le generan un problema al ciudadano y al consumidor. Por tanto, lo aconsejable es no abandonarse y documentar todo. Es decir, la baja de un teléfono, el cambio de operador, la suerte de portabilidad, documentarlo. Y cuando hay algún tipo de duda, incluso iniciar todo el trámite de reclamación entre las mismas empresas y posteriormente ante el organismo de protección al consumidor del Ministerio de Industria, en concreto Telecomunicaciones. Sí. Y bueno, una cosa, y ya vamos a publicidad, es un detalle que seguramente interesará a algunos televidentes. En ese caso, en esos casos que ya se están dando y que al parecer empiezan a ser frecuentes de empresas que por 100 euros vienen a demandar, si se condena a la persona al pago de 100 euros, supongo que con intereses, e incluso con el pago del abogado a la otra parte o no. No, porque por la cuantía evidentemente no sería perceptible la interacción de abogado, con lo cual no caería en el supuesto de imposición de costas, pero evidentemente supone que si uno se persona a su vez con su abogado, sí que asume la reclamación, la condena con los intereses procedentes y su defensa y representación. Y evidentemente la capacidad que tiene un ciudadano normal que se dedica a lo que se dedique, trabaje en bazán, trabaje en una tienda, trabaje en cualquier actividad, de meterse en un juzgado con una dinámica determinada, con un lenguaje determinado, no es la misma que la de un profesional. Consecuencia, va a encontrarse perdido en un lenguaje distinto, en un escenario distinto y por tanto, o va asesorado con el evidente coste o va a estar perdido de inicio ya. Muy bien, estamos en el abogado Responde, son los miércoles y estas horas ya sabe que toca ese espacio en el que trata de asesorar a nuestros servidores, a todos aquellos, no solamente ferrolanos, nos escucha mucha gente y nos ve en Fene, Ares, Mugarros, Coruña, Santiago, en la verdad toda provincia, incluso fuera provincia a través de www.tvferrol.es. Vamos a dejar unos minutos para la publicidad, en muy poco tiempo volveremos con temas, con el delicado tema de los morosos, el registro de morosos, temas eléctricos, temas de televisión, bueno, todo esto aquí en El Abogado Responde, estamos en el despacho de Lama y asociados en Carreras de Castilla, número 80, hasta ahora mismo. Mesona Granxa en San Saturnino pone a su disposición tres comedores con diferentes estilos para sus celebraciones y un amplio jardín con parque infantil. Nuestra especialidad, el pulpo, bacalao, churrasco y riquísimos postres caseros y durante la semana un variado menú. Mesona Granxa a la orilla del río Juvia en la carretera de Ferreira al lado de Intasa. Si necesita comprar o vender un coche, si necesita reparar su vehículo de cualquier marca, si necesita cambiar los neumáticos de su coche, venga a Sergamotor Enfene. Desde el 2 de noviembre la atendemos en nuestras nuevas instalaciones en el polígono de Bilardo Colo, detrás de la gasolinera, muy cerca de la entrada de la autopista. Ya lo sabe, compra-venta de vehículos, reparaciones en general o cambio de neumáticos, todo ello en Sergamotor Enfene. Le esperamos. Seguimos aquí en el Abogado Responde, en el despacho de Lama y Asociados, en la carretera de Castilla número 80A. Estamos con Alberto, Alberto Pérez San Martín. Alberto, estamos hablando de temas de telefonía, contratos, demandas, ¿qué puedo hacer? ¿Cuándo me introducen realmente, más allá de las amenazas, cuándo me introducen realmente un registro de moros? Vamos a ver, los registros de moros no son más que ficheros automatizados que gestionan empresas privadas con ánimo de lucro, casi todas vinculadas a entidades financieras, veas el RAI, las NEF, Equifax, y realmente lo que realizan es una labor de recogida de datos que le remiten los acreedores, con datos justificativos de la existencia de una deuda vencida líquida exigible y que ha sido objeto de requerimiento de pago. En el momento en el cual se remite por el acreedor a ese registro, la información tiene obligación, dado que estos registros están vinculados y sometidos a la normativa de protección de datos, su ley y reglamento, tiene obligación de comunicárselo en el plazo de un mes al interesado, habida cuenta de que tiene derecho también a contrarrestar esa información. En principio, la exicción se realiza a instancia de parte y partiendo de la documentación de parte, no es un registro de sentencias judiciales condenatorias, es un registro de impagados, ni siquiera administrativo, es un registro privado, con lo cual tiene obligación por normativa de protección de datos de comunicarlo en el plazo del mes al perjudicado, al, digamos, el supuesto deudor, para que el mismo pueda contrarrestar y pueda solicitar la baja en ese registro de morosos. El problema fundamental es que esa comunicación muchas veces o no se realiza porque ya en el, digamos, en el contrato que el cual trae causa a la deuda se notifica que se comunicará el mismo en caso de ser impagado al registro de morosos y, por tanto, se obvia esa comunicación, debería comunicarse en todo caso y, en principio, el protección de datos entendemos que esos textos dentro de los cuales incluyen cláusulas que no son objeto de lectura realmente por el particular no serían admisibles pero en la práctica se hace y, por tanto, hay que plantearse siempre, lo que hablamos, volvemos al principio, leer todos los documentos, asumir que tiene uno que asesorarse en la lectura del mismo y asumir que existen contratos de adhesión, contratos donde los cuales no se negocien individualizadamente las cláusulas y que, por tanto, precisan de un asesoramiento previo. Es un asunto que trasciende, quizás, lo que es la materia mercantil y lo entrellamas en una cuestión de intimidad y de datos y, por tanto, exige un tratamiento bastante atento. De cualquier forma, si esa notificación indispensable del mes no se produce, entendemos que, obviamente, es denunciable. Evidentemente. Ya sea en el trámite en ámbito, digamos, administrativo, tanto en materia de protección de datos como puede ser en ámbito judicial porque puede causar un perjuicio. Evidentemente, el supuesto no es el mismo el estar inscrito en el CIRVE, en el registro de riesgos del Banco de España con unas determinadas obligaciones derivadas de afianzar un contrato, de tener una hipoteca, a un registro privado al cual consultan las entidades bancarias en virtud del cual te pueden rechazar la concesión de un préstamo. Es decir, no te va a decir el banco, no te...